Muchas gracias porque a las 9 y 14 tenemos que contarles que en polvos azules un agente eterna estuvo a punto de ser linchado por vendedores de celulares de dudosa procedencia, todo esto durante un operativo. Estos fueron detenidos portando armas de fuego, pero pese a la evidencia, imagínese usted, fueron liberados. Empujaron y golpearon a su antojo a quienes llegaban a poner orden dentro del caos. Con total salvajismo, trataron a un efectivo encubierto a quien sacaron a golpes y palazos. La real tarea de este eterna que tuvo que refugiarse en un restaurante para no ser linchado era la lucha contra la venta de celulares manchados de sangre. Era un operativo en el concurrido polvos azules. Detalla la policía que al notar la presencia de los efectivos, los propios administradores dieron la alerta por los altavoces del centro comercial, lo que desató el desemfreno de quienes venden en el lugar. La furia de los mismos se desató sobre este efectivo que estuvo a punto de ser linchado. Sin embargo, logró esconderse en este negocio donde la turba intentó ingresar, sin contar con la presencia del resguardo policial que ya se acercaba. En la intervención se retuvo a ocho sujetos quienes participaban de la gresca. Algunos de ellos portaban sus propias pistolas. El propio dueño del local aseguró que tuvo que ocultar todos los cuchillos del negocio para que no se produjera una matanza. ¿Han tenido que guardar los cuchillos? Sí, tenemos que guardar todo lo que es arma blanca. ¿Son cuchillos? ¿Son armas de cocina? Acá lo han agregido con arma blanca, con picos de botella, todo ese tipo de cosas. La policía de estado a cargo de esta diligencia trasladó a los implicados a la Diringri Central, donde serán investigados por la agresión de dos de los efectivos, quienes debieron de ser trasladados al nosocomio más cercano. En las próximas horas se llevará a cabo otra diligencia con un número mayor de efectivos para evitar un nuevo acto de violencia contra la autoridad. Bien, imágenes de lo que fue precisamente toda esta suerte de batalla campal entre los propios comerciantes y demás que terminaron retirando de esta manera a un policía que estaba encubierto en polvos azules. Esto ha indignado definitivamente y más por lo que continúa en esta noticia. Steve Romero llegó hasta la dependencia policíaca. Había personas que estaban detenidas, o mejor dicho, intervenidas, pero que a esta hora de la mañana ya resultaron liberadas, ya regresaron a la normalidad después de que casi han golpeado, bueno, casi no, han golpeado e insultado a la fuerza del orden. Es como que no pasó nada, ¿no? Y se trata de nueve personas que finalmente las dejaron en libertad. Estamos contigo, Steve. Buenos días. Así es, compañeros. 9.17 de la mañana. Impunidad es la palabra que resume lo que ha vivido la Policía Nacional del Perú en este caso, porque han sido agredidos luego de una intervención. Y aquí está justamente parte del material que logró incautarse. Centenas de laptops, celulares de dudosa procedencia. Incluso a una de estas personas que fue, se podría decir, intervenida durante este operativo en el centro comercial Polvos Azules, pues se le encontró un arma, un arma que por sí está lacrada y en estos momentos se encuentra dentro de este sobre. Para eso hemos llegado justamente con el coronel César Díaz Jauregui, que es jefe de División de Investigación de Delitos contra el Estado, para que nos cuente un poco más sobre cómo se desarrolló esta intervención y por qué, algo que de repente los ciudadanos seguimos preguntándonos hasta el día de hoy, por qué estas personas están libres. Muy buenos días, coronel. Cuéntenos. Se desarrolló el viernes bajo qué concepto. Tenían información de que en Polvos Azules había celulares, posiblemente de dudosa procedencia. Así es. El día viernes, en hora de la tarde, se desarrolló un operativo en el centro ferial Polvos Azules, justamente porque teníamos, habíamos realizado acciones de inteligencia donde se presumía que se estaban comercializando celulares robados. ¿Cuántos efectivos policiales participaron? Incluso tengo información de que recibieron apoyo de Municipalidad de Lima, Dinoes, diversas divisiones de la Policía Nacional del Perú. Así es, participamos 300 efectivos policiales y un apoyo también de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En esas circunstancias, cuando se realizaba y el operativo se iniciaba, personal policial fue agredido de manera violenta a dos efectivos de la policía, que incluso a uno lo corretearon, lo hicieron ingresar a un restaurante frente al mismo campo ferial y donde le agredieron hombres y mujeres, una cantidad bastante considerable de hombres y mujeres que entraron y lo golpearon y bajo una rápida reacción del personal policial pudimos entrar y reducir a estos atacantes. ¿Cuál ha sido el saldo de incautación? ¿Cuánto material se ha encontrado luego de esta intervención en Polvos Azules? A ver, adicionalmente a la intervención por la agresión a los policías, de todas maneras se realizó, se encontró más de 200 teléfonos celulares, muchos de ellos incriminados como robados, otros de dudosa procedencia, también como verán, laptop, donde normalmente ellos tienen programas justamente para limpiar estos teléfonos robados y luego comercializarlos nuevamente, ¿no? Definitivamente es un acto que creo yo preocupa a la ciudadanía porque se detectó y reiteramos por un tema de seguridad y también de la investigación, aquí se encuentra un arma lacrada, este no puede ser, este sobre no puede ser abierto, pero ¿cómo es posible que luego de encontrar una persona armada, obviamente en un acto, creo yo, que podría afectar la seguridad de muchas personas, pues esta sea liberada incluso teniendo compañeros que han agredido a la policía? ¿Por qué llegamos a este punto donde la policía agredida, pues, no genera ninguna preocupación de repente a fiscalía? Así es, cuando estaban atacando, como reitero, dentro de un restaurante de comida, se pudo reducir al personal, a las personas, y a una de esas personas se le encontró una pistola debidamente abastecida, que pudo causar lesiones y muerte de haberse utilizado. ¿Tenía licencia para portar esta arma? Tenía la licencia vencida, y bajo esas circunstancias, habiendo comensales ahí, si no hubiera habido una rápida intervención policial, de repente hubiera ocasionado algún tipo de lesión o muerte. Ahora, ¿cuál es el estado actual de salud de estos dos efectivos policiales que fueron atacados salvajemente? Bueno, inmediatamente se les condujo al hospital de la policía, a fin de que, porque tenían agresiones en la cabeza, con piedras, golpes y todo eso, se vienen recuperando, sin embargo, nos llama la atención, como bien se ha dicho, es que esa falta de respeto a la policía, a la autoridad, finalmente, haga que estas personas estén en libertad. Definitivamente, compañeros, como hemos escuchado justamente en esta información que nos brinda el coronel Díaz Jauregui, se sienta un precedente. ¿Qué pasa si hoy la policía quiere realizar un operativo de repente inopinado en otro centro comercial donde muchas veces se encuentran este tipo de productos? La bavina, la cachina, prácticamente les están dando carta libre a las personas para que se defiendan y agredan a los efectivos. Sí, lamentablemente, eso sucedió anteriormente también hace unos meses en el centro de Lima, en otra galería donde han agredido a los policías. reiteramos, la policía sigue trabajando, a pesar de eso, sigue trabajando por disminuir, minimizar y desaparecer los mercados negros de celulares, de medicina adulterada y esperamos que estos sujetos de mal vivir finalmente puedan ir a la cárcel. Coronel, 9.23 de la mañana, compañeros, es impresionante esta información que obtenemos justamente acá desde la División de Investigación de Delitos contra el Estado. Volvemos con usted. Celulares usados de reventa son celulares con sangre, son celulares que han sido, según la policía, de dudosa procedencia y esto se debe erradicar. Muchísimas gracias a nuestro...